Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a mostrar cómo tener un sistema Linux dentro de Android con Thermux. Y sí, sé que esto se puede hacer ya con UserLand, por ejemplo. Pero en Thermux es menos pesado. Y si ya tienes Thermux instalado, mejor. Eso sí, a diferencia de UserLand, para este procedimiento se necesita Android 7 superior. Así que sin más que decir, empecemos. Los requisitos para este video es tener Thermux instalado. Específicamente la versión de Fedroid. 1 GB de espacio libre recomendado, dependiendo de lo que se piense instalar. Y opcionalmente una aplicación de VNC, en caso de que se quiera usar una interfaz gráfica. Ahora, el paquete que se va a instalar va a ser Perrot Distro. Y si quieres saber cómo reemplazar el PKG por Pac-Man, tengo un video sobre cómo hacerlo. Ahora, si ejecuto Perrot Distro, se verán los comandos disponibles. Así sabremos cómo instalar o necesitar una distro. Luego de eso, voy a poner Perrot Distro List. Y saldrán los sistemas disponibles. Mencionando si está alguno instalado o no. En mi caso, yo voy a instalar Arch Linux con el comando Perrot Distro Install Arch Linux. Luego se descargará el sistema. Dependiendo de la conexión a internet tardará más o menos. Pero el archivo no pesa mucho. Cuando acabe de instalarse, va a checar la integridad del archivo y lo extraerá. Cuando ya esté todo listo, se ejecuta Perrot Distro Login y el nombre de la distro. Si queremos loggearnos como algún usuario que queramos crear después, usaremos el parámetro User. Entonces, si actualizo verán los repositorios diferentes a los de Termux. Incluso si queremos acceder a la raíz del Perrot, esto nos dejará acceder sin problemas. En cambio, en Termux, si queremos acceder a la raíz, querrá hacerlo en la raíz del dispositivo. Si se lo preguntan, Termux almacena a la raíz en los datos de la aplicación, siguiendo el orden que ven en pantalla. Y evidentemente, en los repos de Arch, podremos instalar paquetes de Arch que no están en el repo de Termux. Ahora, si queremos tener más de un sistema, se puede hacer. De hecho, se pueden instalar todos los sistemas que aparecen en la lista. Para hacer el ejemplo, yo instalaré Void. Y cuando esté instalado e intentemos actualizar, nos aparecerá un error. Esto es algo que solo he visto que pasa en Void. Pero si les llega a pasar en cualquier sistema, ejecuten Update K Certificates. Y luego les dejará actualizar. Bueno, pero no les dirá que actualicen XBPS, pero luego de eso ya podrán actualizar normal. Ahora bien, si hacemos un NeoFetch, veremos que hay 100 paquetes. Pero espera, ¿en qué momento instale NeoFetch? Lo que pasa es que si tenemos algún programa en Termux, por ejemplo, Tmux, que es para dividir la terminal. Si lo busco, me sale como que no instalado, pero aún así me deja ejecutarlo. También pico, que ni siquiera está en los repositorios y puedo ejecutarlo. Ahora, si quisiésemos tener una interfaz gráfica, esto se puede hacer. El procedimiento es parecido a cómo hacerlo en el termux nativo. Tengo un video explicando eso, por si les interesa. Para eso necesitaremos una app de UVNC, en mi caso usaré VVNC. Y dentro de Perrut Distro, instalar Tiger UVNC. Como ya actualicé los repos, pero nuevos paquetes, actualizaré de paso al instalar Tiger UVNC. Si no, se puede romper el sistema. Entonces, cuando ya esté instalado, si ponemos UVNC Server Localhost como en Termux, nos dirá que así no. Y si ponemos UVNC Server 2.0, nos dirá que nos falta crear una password. Entonces, para crear una password, se ejecuta VNC PassWD. Y nos pedirá una contraseña de 6 caracteres. Luego de eso, se tiene que instalar el entorno de escritorio o gestor de ventanas. Yo instalaré a IWM porque mi dispositivo no es muy potente. Pero si tienen un celular de la NASA, pueden incluso usar plasma. Aquí me faltó instalar una fuente que requiere IWM, y por eso me sale el error. Luego de que ya se haya iniciado UVNC Server, hay que abrir el visor de UVNC. Y añadir una conexión con la dirección 127.0.0.1 y el puerto 5900. Cuando se inicie, si hicieran todo bien, les aparecerá su escritorio. Aquí ya lo pueden usar con las apps que quieran. Mientras esté en los repositorios de la distribución y su celular tenga la potencia indicada. Mi celular, como es de gama baja, no pudo con Firefox, pero sí con Midori. ¡Gracias! 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 Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto, de seguirme en mi página de Facebook, ni unirse a mi grupo de Telegram. Eso fue todo. Adiós.